¿Qué es el subsidio por desempleo? Les da derecho a solicitar el subsidio por desempleo. No es la única forma de acceso, existen otras vías para solicitar el subsidio por desempleo. En la descripción de este vídeo os dejo información detallada con enlaces para cada caso concreto. En este vídeo vamos a hablar concretamente sobre el subsidio para mayores de 45 años. Veremos qué requisitos generales y qué requisitos específicos se precisan para poder cobrar este subsidio. Veremos su duración, su cuantía y veremos también cómo solicitarlo. Si os gustan mis vídeos y os sirven este tipo de contenido, suscribíos a mi canal de YouTube y así me apoyáis para seguir creciendo. La cuantía del subsidio para este año 2022 es de 463,21 euros mensuales. Esta cantidad equivale al 80% del IPREM, del indicador público de la renta para efectos múltiples. Cuando se actualice el IPREM, en los siguientes presupuestos generales del Estado, se actualizará igualmente el subsidio por desempleo. Los requisitos generales para acceder al subsidio por desempleo, a este concreto para mayores de 45 años y a cualquier otro, son los siguientes. En primer lugar, estar en desempleo involuntario, no haber solicitado la baja voluntaria en el último empleo. Esto no tiene razón de ser para gente que ha agotado el paro, porque obviamente si hubiese solicitado la baja voluntaria en su último empleo no le hubiesen pagado el paro, pero sí para aquellos que no han cotizado suficiente para cobrar el paro y quieren acceder directamente al cobro del subsidio por desempleo. En ese caso, tienen que estar en desempleo involuntario. El segundo requisito sería estar inscrito en los servicios públicos como demandante de empleo, lo cual comporta una serie de obligaciones. No rechazar ninguna oferta de empleo válida y adecuada a las características profesionales del solicitante del subsidio. También es obligatorio participar en las acciones formativas, de orientación laboral, etc., que facilita el servicio público. Y cuando se está cobrando el subsidio por desempleo, existe un compromiso de actividad, un compromiso de búsqueda activa de un empleo. El tercer requisito sería no tener rentas superiores al 75% del salario mínimo. Teniendo en cuenta que para este año 2022 el salario mínimo interprofesional es de 1.000 euros, el requisito sería no tener rentas en cómputo familiar superiores a 750 euros mensuales, rentas de prácticamente cualquier procedencia, salarios, pensiones, rentas de alquiler, rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ganaderas, etc. En cuanto a los requisitos específicos para este tipo de subsidio concreto, para el que solicitan personas mayores de 45 años, el primer requisito, lógicamente, es tener cumplida esa edad, tener cumplidos 45 años cuando se agota la prestación por desempleo, el paro, o cuando se solicita el subsidio, si se accede directamente al mismo porque no se tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo porque no se ha cotizado suficiente para ello. Luego, para aquellos que accedan al subsidio tras haber agotado la prestación por desempleo, si tienen más de 45 años, no se les exige tener cargas familiares, tener cónyuge o hijos a cargo. Pueden acceder sin cumplir este requisito. No obstante, si tienen cargas familiares, la duración del subsidio será mayor. Luego explicaré la duración en cada caso. Y, finalmente, para aquellas personas que tienen más de 45 años y no han cotizado lo suficiente para cobrar la prestación por desempleo, pueden acceder igualmente al cobro del subsidio. Si tienen cargas familiares, cónyuge o hijos menores de 26 años a cargo, o hijos mayores de 26 años con una discapacidad, pueden acceder al subsidio si han cotizado un mínimo de tres meses. Y si no tienen ninguna responsabilidad familiar, pueden acceder al subsidio si han cotizado un mínimo de seis meses. Si tenéis cumplidos más de 52 años, esta no es vuestra mejor opción de subsidio. Tenéis que pedir el subsidio especial para mayores de 52 años, que tienen unas condiciones mucho más beneficiosas. Dura hasta la jubilación y se cotiza por un 125% de la base mínima, unos 1.400 euros mensuales que serán tenidos en cuenta para el cálculo de vuestra futura pensión de jubilación. Por tanto, si tenéis cumplida esa edad de 52 años, os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo, que os llevará al vídeo donde explico los requisitos y características principales del subsidio especial para mayores de 52 años. En cuanto a la duración del subsidio para mayores de 45 años, hay que distinguir, en primer lugar, si se ha cobrado la prestación por desempleo, el paro, o no se ha cobrado porque no se ha cotizado lo suficiente para ello y se quiere solicitar directamente el subsidio. También hay que distinguir si se tienen responsabilidades familiares o no se tienen. Vamos a enumerar uno a uno cada supuesto. Si se ha cobrado la prestación por desempleo un mínimo de 4 meses y se tienen responsabilidades familiares, la duración del subsidio será de 24 meses. Si se ha cobrado la prestación por desempleo un mínimo de 6 meses y se tienen responsabilidades familiares, la duración del subsidio se incrementa a 30 meses. Si se ha agotado la prestación por desempleo y no se tienen cargas familiares, pero se puede acceder al subsidio porque se tienen más de 45 años, la duración del mismo será de 6 meses. Y para aquellos casos en los que no se ha cobrado prestación por desempleo porque no se ha cotizado lo suficiente para ello, si se tienen cargas familiares y se ha cotizado un mínimo de 3 meses, la duración del subsidio será de 3 meses. Si se han cotizado 4 meses, la duración del subsidio será de 4 meses. Si se han cotizado 5 meses, la duración del subsidio será de 5 meses. Y si se han cotizado 6 o más meses, la duración del subsidio, aquí se pega un salto, será de 21 meses. Y para aquellos casos en los que se acceda directamente al subsidio por no haber cotizado suficiente para cobrar el paro, pero no se tenga ninguna responsabilidad familiar, la duración del subsidio será de 6 meses. Y finalmente, falta explicar cómo se solicita el subsidio por desempleo. Actualmente, en el año 2022, ya viene entrado el siglo XXI y en plena revolución tecnológica, tenemos la posibilidad de hacerlo vía Internet, en la sede electrónica del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal. Se puede hacer con firma digital o sin ningún tipo de acreditación digital, rellenando el formulario de presolicitud. Voy a grabar un vídeo, tutorial, explicando paso a paso cómo solicitar el subsidio vía Internet, porque me lo habéis pedido algunos usuarios. Espero tenerlo preparado en breve. Os lo enlazaré como pantalla final en este mismo vídeo o os dejaré el enlace en la descripción del mismo. Ya os digo que en unos días estará colgado. Luego, para los menos avezados a estas tecnologías informáticas, existe la posibilidad de solicitar una cita previa para que os atiendan en la oficina, una persona de carne y hueso, como se ha hecho toda la vida. Esto se hace también a través de Internet, en la página web del SEPE. Se googlea cita previa SEPE y aparece la opción de solicitar esta cita previa. Y la última opción es rellenar el formulario de solicitud, imprimirlo, firmarlo, adjuntar la documentación que se requiera, el DNI, la fotocopia de la libreta bancaria donde aparezca el número de cuenta donde queréis cobrar el subsidio y, si tenéis cargas familiares, una fotocopia también del libro de familia. Se presenta todo a través de un registro público del SEPE o de alguna oficina pública de vuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos las oficinas del PROP para hacer estos trámites. Y es una forma válida para solicitar el subsidio por desempleo. También se puede hacer en cualquier oficina de correos mediante la modalidad de correo administrativo. Tiene un coste de 3, 4 o 5 euros. No sé cuánto cuesta exactamente, pero es una forma válida de presentar la solicitud de subsidio. Y con esto ya me despido de vosotros. Espero que os haya servido esta información. Podéis encontrar muchos más enlaces de vuestro interés para completar la solicitud, para ver cómo se hace vía internet o incluso si no cumplís los requisitos de este subsidio, pero a lo mejor estáis interesados en acceder por otra vía, también tenéis enlaces en la descripción de este vídeo. Me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube, que es una forma de apoyarme para que continúe publicando contenidos de este tipo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.